Quiero dedicar esta canción para mi nieta que hoy cumple sus 15 años El día que tu naciste fue un regalo que Dios nos dio Y tu madre la vida te dio y en sus brazos feliz te arrulló El día que tu naciste fue un 9, 9 de abril Eres la perla de mis encantos, la rosa de mi jardín Feliz cumpleaños este día 9 de abril Porque cumples tus 15 años, te deseo que seas feliz Feliz cumpleaños este día te vengo a cantar Hoy que cumples tus 15 años, te deseo que seas muy feliz Feliz cumpleaños este día de mis encantos, la rosa 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 de mi jardín Feliz cumpleaños este día 9 de abril Feliz cumpleaños este día 9 de abril Feliz cumpleaños este día de mis encantos, la rosa de mis encantos, la rosa de mi jardín Feliz cumpleaños este día, te vengo a cantar Hoy que cumples tus 15 años, te deseo que seas muy feliz Feliz cumpleaños este día de mis encantos, la rosa 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 de mi jardín